El 18 de julio de 1994, un devastador atentado terrorista golpeó Buenos Aires, Argentina, frente a la sede de la AMIA. El coche bomba detonado causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos, convirtiéndose en el peor acto terrorista en la historia del país. La comunidad judía argentina fue especialmente afectada, ya que la AMIA era un importante centro comunitario. Aunque han surgido teorías sobre la autoría del ataque, no se ha alcanzado una conclusión definitiva. El atentado dejó una profunda herida y ha sido un llamado a la justicia y a combatir el terrorismo. Cada año, el 18 de julio, se conmemora como el Día de la Memoria por las víctimas del atentado a la AMIA.